Un vecino por aquí nos dijo que él vio un lobo Saludos mi gente, buenos días, como dice Vanessa, gracias por regresar a este, su canal Vamos, vamos para acá, espérate, ven Yo no sé si ustedes han visto en nuestro garaje, déjame enseñarle, espérate Para que lo vean Nuestro garaje está un desastre Como pueden ver, este es nuestro lugar como que de ejercicio Mira como está No hay ningún lugar como de ejercicio, mira Sostenemos todo este reguero, yo sí lo voy a limpiar, tengo que limpiarlo Pero la cosa es, esta máquina ¿Qué pasó, Oscar? Ve, atascate diciendo que está sucia la vaina aquí Estoy diciendo, una máquina que viene así, es súper vieja Yo ordené una máquina nueva, nuevecita de paquete Y yo le voy a decir a Vanessa hoy, mi amor, ayúdame a limpiar el garaje Ya vamos a botar esto para tener espacio, tú sabes, para tener todo esto limpio Y tratar de convencerle a ella que me ayude a limpiar el garaje Pero es para preparar el garaje para la máquina nueva que llega mañana So, con ya adelante me sale bien Yo voy a tratar de ver si podemos ir como que para Home Depot o para Lowe's A comprar cosas para poner guindao aquí Y reglar todo esto Porque miren, miren, todo esto es un reguero Y cosas de Navidad que se puede poner en una caja Para poder tenerlo más organizado O sea, vamos a tratar de limpiar el garaje Pero es para prepararlo Para la máquina nueva que le compré yo a Vanessa de ejercicio Para que pueda hacer ejercicio aquí en la casa sin preocupación Aquí llegó la doña Buenos días, familia ¿No te importa que te diga la doña? Ay, verdad Ay, no sé, buena mañana, ¿cómo me recibiste? En vez de decirme, mujer hermosa, que yo amo Mujer doña La bella chula Ay, ahora Es que tú con el jugo Ahora ya no cuenta Con el jugo tuyo Sí, parezco una doñita Se va a decir una doñita porque cada mañana Estos jugos son poderosos Miren, cada mañana Vanessa Saca esta máquina Y se hace un jugo cada mañana Limpia la máquina cada mañana Y la guarda cada mañana Porque es para mí Lo que hago para mí Tengo que hacerlo con amor ¿Está como te levantaste hoy? Ay, me levanté viva, gracias a Dios La verdad Ustedes no dormí casi nada anoche O sea, sí dormía como por momentos Pero estaba escuchando como ruido Yo te dije, no estaba soñando ¿Qué ruido? Escuché un animal raro afuera que le decía Era yo lo que me agajaba a ti Ay, sí Yo le decía De verdad Y yo Bueno, José me despertó a medianoche Y vengo yo y le digo Mor, tú escuchaste que ando un animal afuera Sí te dije eso, ¿verdad? Hoy yo estaba soñando No, tú me dijiste eso Lo estuve escuchando por largo tiempo Yo no sé si era mi cabeza Pero yo escuché algo raro Y José dice que no Pero yo escuché Yo no escuché nada Estaba despierto Se escuchaba como si fuera un lobo Pero diferente Como Tú estabas soñando, mi amor, yo creo No La que no podía dormir Estabas durmiendo y soñando de un lobo De verdad, te lo juro Y miren ¿Y saben por qué? Creo Que sí era un animal Quizás no un lobo Pero sí había algo Porque un vecino por aquí nos dijo Que él vio un lobo Mi amor, eso fue hace cinco años Bueno, pero no duran cinco años animales ¿Hasta más? El lobo que tú escuchaste Fui yo Donde me agarraste en la noche Bueno amigos Nosotros vamos saliendo Del gimnasio Y ahorita mismo Vamos a entrar Al lobo A buscar Yo no sé qué cosa Viene a buscar José Pero vamos a entrar Mira Yo me voy a aprovechar Me voy a aprovechar Porque cuando nosotros entramos A Ross Ay Dios Ya va A TJ Maxx A Burlington Ya se vuelve loca Compré todo lo que necesito Para la casa Home goods Can, 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 can Como vamos a arreglar el garaje Y son cosas De aquí de los Yo me voy a aprovechar Un cajón shelf Algo para limpiar cosas En la pared Algo para guardar cosas Cajones Muchachos Vamos a tener esa vaina Organizada Me puedo quedar en el carro No, no Yo voy contigo Sí, eso sí es verdad Vamos a apoyarte Exacto Me encanta Lowe's Amo Lowe's Mi tienda favorita Del mundo mundial Eso va a ayudar A tener todo agonizado Bien Así que te gusta Bueno, eso sí Pero no era trabajo Que yo iba a hacer El día de hoy Pero Pero Como él me acompaña En algunas cosas Yo lo voy a acompañar En esto Nada más por eso Nada más por eso Vamos Mira aquí tienen Las vainas de navidad Yo las enseñé el otro día Qué bonita Sí Ahora estamos hablando Tú sabes Hermanita Esta cosa Uno lo pone en la pared Y le pone shelves Cosas para enganchar La escalera La escoba Todo eso Los shelves Están allí Ah, miren los shelves Mira ese Es de diablo Pero ese es muy grande ¿Verdad? Le digo a José Que una cosa así como esta Miren Se meten los cajones así Y se acomodan ahí todos Y no queda eso visible ahí feo Y miren No está tan caro, ¿no? Este Ah, miren Ese está barato también Y es grande Sí, es grandísimo Sí, hombre Y ahí puede caber Filet de baño Ahí pongo todas las decoraciones Una sección de decoraciones Una herramienta De maquillaje De ropa ¿Qué es el garaje? Eso amarillo es muy feo No, es el garaje El garaje es amarillo y rojo Ah, bueno Ese es el área tuya Que estoy yo criticando Y de metida De metida Porque ahí tú tienes que escogerlo El que tú quieras, mi amor El rojo Mi madre San Valentín Navidad El rojo está más caro No Vámonos por amarillo mejor Mira Mira, mira, mira 89 La códez La códez Ahora estamos hablando ¿Ves? Sí, tú me dijiste ¿Qué? Sí, yo Te perdiste Y yo aquí sentadita Esperándote Tranquila ¿Por cuál te decidiste? Ese El amarillo, claro El más económico Amarillo pollito Dos mil años más tarde No te decides Tiene una hora aquí Dando vuelta De allá Para acá De aquí Para allá Ahora sí me entiendes Cuando voy a Arroz Cuando voy a DJ Max Cuando voy a todas estas tiendas ¿Verdad? Ahora sí Ahora sí Y ahora tú me entiendes Cuando tienes que estar ahí esperando Normal Yo nada más estoy disfrutando Aquí el dolorcito de cabeza Que tú tienes Yo creo que ya yo tengo Todo lo que necesito Mírate señorita ahí Ella está chilling ¿Aquí de ahí no se mueve? No No, tengo que empujarte No, pues te voy a empujar con todo Es exacto ¿No está aquí? Sí Yo viéndote dar vueltas Miren dónde voy Ay, mi madre Señor Te van a sacar de aquí Ay, güepucha No, no, no Electricidad ¿Dónde que vamos? Para allá Ay, me van a sacar Me duelen las paticas Por eso voy aquí Te duele todo Ay, ven, vamos Como tenemos una caja De piso Voy a ponerlo Ahí donde va El diamante Esa es la primera y última Trabajo ahí Sí, ¿verdad? Ay, Dios Qué pena Sí, eso es esto Así va feliz el hombre Él va contentísimo Con su gran compra Dímelo ¿Cómo estamos? Con este huevo Me encanta Uno, dos y tres Gracias Nada, de nada Un placer Que Dios lo bendiga Vamos a poner este primero Sí ¿Te ayudo? Sí, esto es muy pesado Muy, muy pesado Me quedé en el aire Sí El recibo hay que guardarlo, ¿verdad? Y tú lo dejaste Tú lo pusiste aquí ¿Y se voló? Y se fue volando Ay, Dios Ay, Dios Lo único que tenía que hacer Era cuidar el bendito recibo El único trabajo que tenía que hacer El único trabajo que tú tenía Agarrar los hijos Y eso Dios mío Miren el desastre que nosotros tenemos en este garaje Eh, ¿por dónde empezamos? Primeramente Esta caja La voy a mover yo para acá Ajá Bueno, voy a llevar esto para allá atrás Eso decía yo Empecemos sacando Vamos a sacar eso, sí Que lo metimos aquí por lo del huracán Ajá Metimos todas esas cosas Y algo otras cositas también Y después movemos esto para acá Para poder sacar el jet ski Voy a mover eso aquí Ajá Y toda esa pintura va ahí, ahí Ahí adentro Ok Vamos a comenzar ahí primero Ok Si me preguntan Yo solo escuché ahí Ahí, ahí, ahí Ahí me va guiando entonces Este, este, este o este Yo tengo por aquí como bolsas de ropa Porque hay ropa muy buena Que yo saco de los niños Ropa mía, de José Y lo que yo hago es enviar cajas a mi país Y allá las regalo Pero ya tengo rato que no lo hago Y tengo todo eso acumulado También tengo una caja de una amiguita Que se fue para su país Y me pidió que le guardara unas cosas Y pues ahí las tengo Creo que también tengo que buscar una caja Y organizar eso, ¿verdad? Ajá Esas ahí las guiando Ok Teníamos que dejarte una sombrilla ¿Te dejé algo ahí? Sí ¿Está orinando el yeskey, baby? ¿Está botando agüita? Genial ¿Es normal? Sí Yo le digo a José ¿En qué momento nosotros hemos acumulado tanta cosa? Mira hasta botellones de agua, ¿eh? Esto es para cuando hacemos camping que casi nunca hacemos Una sola vez en la vida, mujer Los oscudos que me querían poner en la casa fue Que por cierto aquí en el canal me acabaron Porque yo dije que no me gustaba eso Y ustedes y ellos pensaban que yo iba a decir ¡Ay, me encanta! Sí, yo no quería ese piso Aquí hay otro Sí Sí Ay, ese lo podemos usar Ese sí vamos a usarlo Ah, alguna cosita lo puedo usar porque me va a pensar tirarlo O regalarlo, ¿verdad? ¿Qué? No, ese va a usar ¿Sí? Sí Esta silla nos la regalaron en la playa Y está toda silla y la la trajimos para acá Nosotros recogiendo basura ¡Ay, no! No, 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 es que nos da pesar botar las cosas No, pero ya No, ya Vamos a andar ligeritos de equipar Estamos pasados nosotros con este desmadre Mira, ¿esto está vacío? ¿A la basura? ¿Estamos guardando esa lata fea? Si hay mucha herramienta en su casa Esa es señal de que ahí vive un macho alfa, pecho peludo Sí Desorganizado, sí Bueno, el pecho no lo tengo tan peludo, pero... ¿Qué? Para el culito sí Para el culito sí Ay, el culito sí Dios mío Ni por la mitad vamos nosotros Ya llevamos tres horas aquí Miren cómo está esto Mira Esa vaina está que no puede más Estoy cansado, que sé Por eso es que le habíamos montado tanta cosa encima Ay, no Aquí tenemos una cajota de ropa de invierno Que yo creo que ya esto tenemos que dejarlo a la mano Porque ya viene el frío Ya pronto viene Pero miren, aquí ya acomodamos esta área Ahí tenemos las cosas de pintura, líquidos que él utiliza para limpiar Para las cucarachas, que para las hormigas, que no sé qué tanto Y lo de camping ahí arriba Lo de playita y eso de este lado Ahora solo hace falta armar la otra cosa aquí Para poder acomodar todo este reguerete, miren Las cajitas esas que compramos son mucho más largas Y quedan así como por fuera colocándolas en la cosa esa Así que José las puso así Él las colocó en esa esquina Y lo que vamos a hacer es comprar más chiquitas como esta Para poderlas colocar ahí organizadas Porque pues ya esas están llenas y no las voy a regresar ¿Los separaron de lado? ¿Cuántas cosas hay? ¿Los separaron? No mi amor, mañana, el otro mes, el otro año Ya José colgó las cositas esas Donde va a colgar sus aparatos Y ya esto de aquí, sí, esto sí va a quedar así Porque son las cosas de Navidad Aquí las herramientas de José Ahí más cosas de Navidad de decoración Las cosas de playa Y las cosas de pintura Y cosas que tiene José ahí Y ya Oh, igual debe ser más esto ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a desarmar? Ya no funciona bien Los cables están mal, están pegados Pero es lo único que tenemos para hacer ejercicio Por ahora podemos usar la barra y cosas así Tú dijiste que lo ibas a pintar Y me lo ibas a poner bonito Sí, pero para pintarlo tengo que desarmarlo ¿En serio? Baby, ¿cómo yo voy a entrar a estos joints? Si pinto esto Con esto aquí Después esto no hace un slag ¿Y cuándo lo vas a pintar? Mañana, pero lo desarmó hoy Y lo pinto mañana Ahí tengo que los que Mi pollito anda bien montado Miren su patinetita Ahí lleva su telefonito y todo Tú le pusiste la cosita para el teléfono Sí Ah, está bueno Este muchachito Me dio sentimiento ¿Qué? Ver cómo está desarmando Cuando tú la ves tú pintando Ahí sí Ha dio la pena ¿Tú crees? Sí Eso es parte del proceso ¿Cuánto tiempo demorarás en pintarla y todo? Eh, luego como se te paga en la mañana Y así ya en la tarde ya está seca Y puedo armar otra vez Es que Pero usted tiene una paciencia Ustedes miren Ya le quito casi todas las piezas Y yo grabé todo A ver antes que va todo Para que lo pongo para atrás ¿Oh sí? Sí, está bonito Guau, porque yo ahí sí No te ayudo Baby, I love it Se ve súper, ¿verdad? I love it Yo estoy loco como se ve todo esto ¿Verdad? La organización de esto aquí me encanta Sí, esa caja tenemos que buscar algo que hacer con eso Y esto aquí Pero ya tenemos planeado que vamos a hacer con todo esto Lo heavy que se ve todo eso Se ve diferente Bien diferente, ¿verdad? Da paz, ¿verdad? Sí, da mucha paz Esto cuando yo termine de pintarlo Que quiero pintarlo Y lo ponga para atrás aquí Ustedes van a ver lo heavy que se va a ver esa vaina Pero hasta aquí también limpiamos todo esto Como pueden ver Yo le digo que José tiene mucha paciencia Porque desarmar esas cosas Para luego pintarlas Yo, de verdad que yo no No tengo paciencia No, no, I got it I got it Ahí voy a poner más cosas Pero mira todas mis cosas Mis baterías Para cargar mi batería El blow drive ¿Qué blow drive? El blower para hacer la grama Bueno, ya mapé el piso Quedó mejor de como estaba Le quité las manchas Miren, está brillosito, limpiecito Ahora vamos a meter el jet ski Y ordenamos comida ustedes Porque yo ando súper cansada Y no voy a cocinar Ya, cocinamos Ya, cocinamos Está caliente Está caliente Miren, estoy aquí en la casa Solo, verdad Esperando que llegue el paquete Que yo ordené Que va aquí mismo Vanesa todavía piensa Que yo voy a pintar La otra máquina Y no sabe Es que yo ordené Una nueva Para decirte la verdad Yo tenía que sacarla Casi a pata Yo, mi amor Vete a hacer la uña El cabello Lo que sea Vete Después de tener como Media hora de conversación Con ella Por fin se fue Hacerse la uña Hacerse un masaje Yo dije Ah, de todo, de todo Hice todo lo posible Para que llenote aquí En el tiempo Que dice que va a llegar El paquete Que dice que es de la una A las tres y media Pero yo no sé Si ustedes saben Cada vez que ordeno algo Se me complica la vaina Esta vez no se me complica Y llega a tiempo El paquete Yo tengo manifestando Esto Desde que comenzó este año Y yo cuando compramos Esa máquina Yo no sé Si ustedes se acuerdan Que nosotros compramos Como que para 100 dólares A una gente que vive Aquí en la esquina Y yo cargué la máquina De allá para acá Solo Bueno, no solo Con ella Y desde ese día Que yo puse esta máquina Aquí Yo dije Mi amor Esta máquina es temporalmente Que la vamos a tener aquí Porque Yo sé que vamos a tener Una nuevecita De paquete Negra Y roja Y vamos a tener aquí Que esa máquina Va a ser de todo Manifesté esto En nuestra vida Que para muchas de ustedes Que dicen que no creen En la manifestación Te estoy diciendo Es real, real Y la voy a poner Aquí mismo Ay, Dios mío Ay, yo creo que llegó Llegó el paquete Vamos a ver 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 Si está el camión Ahí Llegó Oh, mi gente Y Vanessa Todavía no ha llegado Mira A tiempo Bueno, mi gente Ay, bobo Son cuatro piezas Este uno de cuatro Y cuatro de cuatro Por él no tiene El dos Y el tres Yo creo que eso viene mañana Yo no creo que ni Debo de abrirlo Hasta que llegue A la otra pieza Llegó la señorita De la casa ¿Qué pasó? Se quedó en el carro ¿Por qué las mujeres Hacen eso siempre? Llegan a la casa Pagan el carro Y se quedan sentados ahí ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amor? ¿Qué es acá? No sé Yo pensaba que era Tuyo ¿Nombre tuyo vino? ¿Nombre mío? No, yo no he ordenado nada ¿Qué es eso? Es una máquina de ejercicio ¿Pero a la otra ¿Qué ibas a pintar? No le iba a pintar Tengo una nueva Sí ¿Y entonces ayer Que me dijiste Era mentira? Sí Compraste una nueva Una nuevecita No Sí ¿En serio? ¿En serio? No, tú estás jugando conmigo Mira ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Smith Machine De la máquina de esa La única cosa Que tengo mala noticia ¿Qué? Me faltan dos pedazos Dos paquetes Mira Uno de cuatro Cuatro de cuatro Me faltan dos y el tres Ay Ay tú Por eso ayer estaba Yo dije Qué raro Que él esté desarmando Esa cosa Y que la va a pintar Si él me había dicho Que no era necesario Desarmarla Ay Dios Y esto así grande ¿Qué es lo que tú decías? La que tú La que yo quería De ese tiempo Que la que yo te dije Que manifesté Que esa Esa la voy a tener un día ¿Esa es? Esta es Entonces Está bien Que ya te está Ya te está Yo estaba peleando Pancho Qué chévere Sí Esto sí es una sorpresa Muy grande ¿Verdad que sí? Claro Te traje comidita Esta es una sorpresa Porque yo dije Tengo hambre Te traje comida Hice unos huevos A la Coca-Cola Sí Bueno tú vas a ver el video Tú vas a ver el video Ok ¿Y cuándo Lo vas a armar? Yo quería comenzar hoy Pero no sé Si debo Porque me faltan Dos cajas Pues déjalo mañana Y va así Es mañana que llegan Dicen Eh Eh Y ¿Cómo? ¿Cómo?